Sin indiferencia controlar tu corazón ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Cada día que pasa me enamoro más de vos La piedra letal, el nuevo ya tu sabes pa' Desde Puerto Rico Si ves que no me alejaron, si ves que solo me entregaron Si ves, háblame, estoy desesperado Si ves, si ves, si ves, si ves Si ves, háblame, solo quiero estar contigo Todavía queda esperanza y hoy en día mi amor avanza Considera este hombre que por todo no descansa Chica transa, deja la venganza Se está mirando la balanza ¿Será que no me quieres? Yo te noto confusa Tu cerebro será por tu simple excusa Dime si quieres tomar una decisión Dime que sí o que no se destruya mi corazón Si ves que no me alejaron, si ves que solo me entregaron Si ves, háblame, estoy desesperado Si ves que no me alejaron, si ves que solo me he entregado Si ves, háblame, solo quiero estar contigo Cuál dale tal Si ves que todavía yo sigo aquí Porque volármeme se te ve y viviendo de mi Tú sabes que se impugnado, enamorado de ti Y que dan niñas vuertimuosa por contigo vivir Y que he luchado Como nunca lo había hecho eso es hecho Y no me hace caso y me parte el pecho Sigo derecho, dice que el camino es estrecho Chica, háblame y firme lo malo que yo he hecho Quiero despertar de esta pesadilla sin final Aunque tú no lo puedas notar Yo me estoy muriendo por ti Quiero despertar de esta pesadilla sin final Aunque tú no lo puedas notar Yo me estoy muriendo por ti Yo me estoy muriendo por ti Sin indiferencia, controla tu corazón ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Si ves que no me he alejado Si ves que solo me he entregado Si ves, háblame, estoy desesperado Si ves que no me he alejado Si ves que solo me he entregado Si ves, háblame, solo quiero estar con mi amor Directamente desde Puerto Rico para Colombia Estos son los dueños del planeta Vivali Alex Yo en la piedra letal John y Manuel Los sensacionales Final Super talento Son el travieso, DJ Ness, Omar, rumba, estos ocho milímetros papi, con sentimiento, ghetto, quedamos con el encanto, el que esta uniendo las naciones, a las the greatest, the only one. Ustedes saben Barbie, Gaby, Lost Boy Music, de Superior Music, Sueños de la Calle, Comi, Sueños de la Calle, Comi, Sueños de la Calle, Comi.